¿Qué es lo que se llama Pregunta Cielo? Pregunta irané al ciente, Pregunta irané, que es interesante tener ustedes, y basado en mi experiencia, es una barra que me gusta tener ustedes Pregunta irané, tipo Pregunta irané, tamba, o tipo Pregunta irané, y la oportunidad de atuharayatuhetan.gps, y la oportunidad de recolher dados en mi barra. Entonces, a tutama Pregunta irané, en ese de ojín, y te clic en el sinal más, y después, por ejemplo, Preguntan irané, y te daránarán, fati. Y después, y después, y te clic en el sinal más, y después, y después, y después, y lo que tenés al buete, y te darán por favor, y también por favor, Clic en Save, y después vamos a hacer el formulario. Cuando llegamos a la pregunta, vamos a hacer. Pero en realidad, si usamos en la colección, en el formato de preguntas diferentes, en el formato de latitudes y en la longitud de datos, en la caja de box, o en la caja de registro de gps, es más fácil de verificación. Entonces, por ejemplo, en esta versión de internet, cuando estás recoliendo el punto de GPS, estás clic en internet, y después me hace recoliendo los datos de GPS. Y además, la pregunta de internet es que se siente interesante, pero la pregunta de internet es que puedes ver el mapa, puedes ver el mapa para los datos de internet, y tú puedes ver el punto de vista de internet y tú puedes ver el punto de vista de la y en el mundo de la gente, que se trata de una historia, donde se trata de una historia. Que se trata de una historia y se trata de una historia porque, mucho más de una historia que se aconten en la historia, y se va a ver y se va a ver